Rubén, ¿realmente se están forrando los supermercados? ¿Cómo dice Johnny Belarra? A ver, si ponemos el ejemplo de la leche más vendida en España, que es la de Mercadona, que costaba hace poco más de un año 60 céntimos y luego pasó a finales del año pasado a costar 95, es decir, una subida del 58%, yo tengo la sensación de que esa diferencia de 35 céntimos en el precio no se la han llevado precisamente los ganaderos. Tengo la sensación de que toda una parte de ese dinero se la ha llevado Mercadona en un aumento de margen de beneficio. Por tanto, ese es un ejemplo especialmente representativo, el de la leche, pero hay muchísimos, todos hemos visto los datos del IPC y todos hemos visto los datos del INE sobre la evolución del precio de los alimentos y da la sensación, no creo que sea especialmente mal pensado, de que las grandes cadenas de distribución alimentaria están ganando mucho más dinero que antes y están aumentando margen de beneficio. Rubén, ¿y es viable esto de los supermercados públicos que defiende Pablo Iglesias? ¿Hay precedentes? Igual que es viable tener una empresa pública de ferrocarril como Renfe o era tener una Iberia pública, una Endesa pública, banca pública, la hemos tenido en España, lo que pasa es que renunciamos a ella, los gobiernos hicieron privatizar esas empresas y así nos va, por ejemplo en el sector eléctrico, con esas tarifas tan altas que están muy relacionadas con que todas las empresas sean privadas. Evidentemente tener grandes empresas públicas que buscaran el bien común serían opciones muy interesantes siempre que la búsqueda sea esa y garantizar precios asequibles y que no haya beneficios desproporcionados. Rubén, tú has hablado antes de sensaciones, tú sabes que yo te respeto mucho y por los datos que das, más por las sensaciones. Es decir, criticar a mí me parece muy bien y me parece muy bien que se haga campaña electoral, que se haga ideología, demagogia, que quiera, pero de facua yo me espero que me des pruebas de que realmente los supermercados se están forrando pero no sensaciones. Es decir, ¿cuáles son las pruebas? Claro, pero en propio, yo la palabra sensación la utilizaba de forma hipólica. ¿Cuáles son las pruebas que tenéis que se están forrando? Pues precisamente el ejemplo que ponía, leche que sube 35 céntimos el litro. ¿Quién se ha llevado esos 35 céntimos? Que salga un ganadero en el programa contando que él ahora cobra 35 céntimos más el litro que antes o 20 céntimos más que hace un año. Por tanto, si el margen no ha sido para Mercadona todo, que puede que no haya sido todo, al menos, como decía, sin duda ha habido una parte de incremento del margen de beneficio para Mercadona. ¿Y por qué no buscamos los datos, Rubén? ¿Otos se lo han podido llevar a otros? Rubén, lo que te pido de buscar estos datos. Es decir, a mí y a toda la población, creo que nos interesa mucho saber cuánto se ha llevado de esta marca en Mercadona, cuánto se ha llevado el ganadero y cuánto se ha llevado otro intermediario que a lo mejor hay ahí en medio. Efectivamente, pero hablaba precisamente del caso de la marca de leche más vendida en España, que es de la propia Mercadona, es la marca Hacendado, y en ese ejemplo Mercadona tiene un poder casi absoluto en la fijación del precio, no depende de terceros, salvo de los ganaderos a los que les compré la leche. ¿Quién puede tener esos datos? Pues fíjate, el Ministerio de Alimentación. El ministro Luis Planas tiene un observatorio de la alimentación que controla históricamente los precios en origen y puede saber perfectamente cuánto cuesta, cuánto se le paga el producto a los agricultores y ganaderos y puede luego hacer una comparación con el precio consumido final que no se dan como orientación. No, 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 yo recuerdo que aquí ya hubo supermercados públicos, se llamaban economatos y los puso Franco en activo. En la época franquista en este país había supermercados públicos, lo mismo que está pidiendo Pablo Iglesias, solo que iban a esos supermercados los funcionarios. De una manera, perdóname, recuerdo, es que la memoria en este país es importante. Dicho esto, Mercadona, si no tengo mal los datos, crea 93.500 puestos de trabajo. ¿Cómo se puede de verdad tener un discurso coherente completo? Perdona, porque no va con Facua, va en el concepto general, sin recordar de verdad que Mercadona es una empresa, que en este país sus condiciones laborales, reconocidos por los sindicatos, yo no lo digo a humo de paja, tiene unas condiciones bastante buenas salariales. Bueno, ya ha subido incluso el salario a Puebla, a Puebla, a Puebla. Yo simplemente he dicho que ha subido el precio de la leche un 58%. No estoy hablando de condiciones laborales de los trabajadores. Yo creo que si mezclamos cosas no sale bien el debate. Si hablamos de que con Franco había supermercados públicos, con Franco también la gente respiraba, eso está mal. No deberíamos muy respirar porque se hacía con Franco. Creo que esas comparaciones no sirven para este debate. Lo que pretendía es que estamos hablando de un debate que se ha abierto general. Primero, te han preguntado y tú has respondido tu opinión sobre si sería viable un supermercado público. He recordado que aquí ya lo ha habido. Segunda cuestión, claro que alguien tiene que dar esa cifra, si no eres tú, representante de Facua, que lo dé el ministerio o quien sea. Pero antes de hablar de percepciones, perdóname desde Facua o desde cualquier organización, hay que hablar con David. Ahora responde, Rubén, que quiere incorporar también a Miquel. Yo creo que sigue sin enterarte de que la palabra percepción la utilizaba de forma irónica a la vez que daba datos. Pero bueno, igual no te has enterado de que he dicho que Mercadona ha subido 35 céntimos el litro de leche de su propia marca. Esther, perdón un momentito, que quiere incorporar también a Miquel. Bueno, pues hablando de datos, vamos a ver datos. Mercadona gana 680 millones más a pesar de la subida de las materias primas. Hace un año. Es decir, evidentemente que gana dinero Mercadona y con una... ¡Hombre, las empresas! ¡Somos almas de la calidad de las empresas ahora! Evidentemente. Esto por una parte, es decir, lo que las empresas ganan dinero y que luego ese precio, que efectivamente ha dicho Rubén, que ha subido no solo la leche, porque los que compramos en supermercados a menudo nos escandalizamos con cómo suben las cosas y parece que es... Bueno, es el sistema en el que vivimos, el sistema capitalista es así, lo aceptamos y es lo que hay. Ahora bien, ¿qué alternativas ofrecen los demás para que esos productos básicos lleguen a la cesta de la compra de una manera razonable a la mayoría de la ciudadanía? Al primero que propone algo se le azota y a mí no me parece mal el tema de los supermercados públicos. Yo me gustaría ver qué argumentos en contra de los supermercados públicos o de las cooperativas que muchos de nosotros usamos. Yo estoy en una cooperativa de energía, estoy en una cooperativa de supermercados. No le he recomendado a Fafua, le he recomendado a Pablo Iglesias que revise la historia que se la sabe, del franquismo. Yo es que economás migroso y que lo revise. Yo, fíjate, y si, y si, digo yo, y si, en vez de crear supermercados, como plantea Pablo Iglesias, oye, seguimos rebajando el IVA de los alimentos porque están en el gobierno, pueden hacerlo. La que no puedo hacerlo soy yo, pero ellos están en el gobierno. Pero el problema de la bajada del IVA es que tiene un efecto ínfimo en nuestra economía. Estamos hablando de 4 o 5 puntos porcentuales. Eso, frente a una subida del 58% en esa marca de leche, o del 40, o del 30, o del 20, en otros productos, bajarnos 4 o 5% no nos afecta nada. Yo no lo noto en mi cesta de la compra habitual del que me hayan bajado el IVA después de la gran subida. Rubén, escúchame. Hace unos meses era, bueno, era una cosa terrible que se planteara la rebaja del IVA en la cesta de los productos básicos. Se bajó. Se bajó cuando ya se había dicho que era imposible porque había que sostener la sanidad, la educación, toda esta retaíla de discurso que se saca cuando no convienen determinadas medidas. Ahora, ¿por qué no se sigue bajando la carne, el pescado, las conservas? Porque no es la vía para bajar los precios. La vía para bajar los precios es recortar márgenes de beneficio a los grandes empresarios que ganan demasiado dinero. Esa es la vía. Aplicar la ley de comercio. La ley de comercio en España dice desde el año 96 que se pueden intervenir los precios de productos básicos. Se trata de recortar márgenes, no de arruinar a nadie, sino de que ganen un poquito menos los que están ganando demasiado con esas subidas del último año. ¿Y eso cómo se controla? Es decir, tienes que presentar la nómina, te van a dar una cartilla para decir, tú puedes comprar eso, tú puedes comprar eso. No, pero si fijar precio máximo es poner un tope al precio de venta al público de un producto. Vuelvo a esa marca de leche que antes costaba 60 céntimos y después pasó a 95, hoy 91 con la bajada del IVA, igual tendría que haber una intervención para ponerle un precio máximo de 70 céntimos. Pues me ha quedado un... Sigue subiendo el precio, pero no tanto como está ahora. La postura de cada uno. Rubén Sánchez, gracias por estar una tarde más en... Un abrazo. Un abrazo para ti también.